Yo quiero partir agradeciendo a los amigos de la FES, aliado estratégico de mucho tiempo, nos conocemos también con Tomás, hemos hecho actividades en México, me da mucho gusto que nos encontremos ahora en Río. Lo mismo con Tarso, estaba sacando la cuenta, yo creo que nos conocemos por lo menos hace unos 20 años, por lo menos, por lo menos y me da mucho gusto también este esfuerzo que están haciendo en torno a la Fundación Nuevos Paradigmas. Parto contando, les estuve en una reunión parecida el jueves pasado en Santiago, con Fundación Chile 21, venimos haciendo hace mucho tiempo, por 11 años, un foro, que es un foro también latinoamericano. Hubieron un par de, en ese foro participaron un par de brasileños, de compañeros brasileños importantes, tuvo nuestro Marco Aurelio García, tuvo también el ex ministro Celso Amorín, con él y con otros amigos latinoamericanos tuvimos también una buena discusión, una discusión además franca, sincera, donde nos dijimos las cosas que hay que comenzar a decirse. Porque, digamos las cosas como son, estamos viviendo un momento especialmente delicado. Lo que hemos tenido no son simplemente derrotas electorales. Las derrotas electorales son propias de la democracia. En democracia hay alternancias, se puede ganar, se puede perder. Lo que estamos enfrentando hoy día es otra cosa. Es una ofensiva que no busca simplemente derrotarnos electoralmente. Es una ofensiva que busca derrotarnos ideológicamente, culturalmente, estratégicamente. Y si no somos capaces de resistir esa ofensiva, nuestra derrota puede ser una derrota extremadamente prolongada. Porque es una derrota, finalmente, de la idea del cambio, de la idea de las reformas. Eso es lo que busca la ofensiva. Derrotar la idea del cambio, la idea de las reformas. Quiero, en esta intervención, partir también compartiendo plenamente algo que se dice en la convocatoria a este Congreso, a este encuentro. Se dice, es necesaria, y lo reiteró también la diputada, es necesaria una renovación programática y organizativa de la izquierda en América Latina. Yo creo que esto no puede ser más evidente. No es una afirmación simplemente antojadiza. Para, nuevamente, seguir hablando con franqueza, quiero decirles que, desde América Latina y desde el mundo, hemos visto con estupor el golpe contra Dilma aquí en Brasil. Uno podía pensar que algo así podría pasar en América Central. Podría pasar. Pasó en Honduras. De repente, incluso, no está el amigo Filizola. Podría pasar. Pasó en Paraguay. Pero no en Brasil. No en Brasil. El Partido de los Trabajadores era para muchos de nosotros la gran referencia en términos de construcción partidaria. Esta confluencia entre intelectuales, trabajadores, cristianos, construyendo un gran partido. Pero, con franqueza también, tengo que decirles que hoy día no son la referencia. Esperamos sí que puedan hacerla. Esperamos que puedan volver a hacerla. Y creo que esto va a ser parte también de una discusión amplia. La diputada decía algo que es muy cierto. Brasil requiere soluciones específicas. Brasil es un continente. Pero, hay cosas que pasan en Brasil, que han pasado también en otras partes. Es un continente, pero no es una isla. Pongo un ejemplo. Las manifestaciones del 2013 en Brasil son muy, muy parecidas a las del 2011 en Chile. Muy parecidas en muchos aspectos. Todo el tema de las clases de los sectores sociales emergentes, de los pobres que salen temporalmente de la pobreza, es un tema general, no solamente brasileño. Y se los digo con mucho respeto. Si hubieran visto lo que pasaba en otros países, habrían tenido quizás más capacidad de anticipar lo que terminó pasando aquí en el mismo Brasil. Porque es muy parecido. Decían, espero que el PT pueda volver a ser ese gran partido referente en América Latina. Pero convengamos que los problemas no solamente existen hoy día en Brasil. Revisemos, muy rápidamente. El presidente Morales, que ha hecho una revolución en Bolivia, enfrenta hoy día dificultades. El presidente Correa, enfrenta también dificultades. En Argentina, simplemente ganó Macri. Daniel podrá explicar este proceso. Nuestro hablar de Venezuela. Temas particularmente delicados, complejos, digamos que simplemente ahí se vive una crisis aguda, que tiene un desenlace bastante incierto. Y, en Chile, para redondear algo del Cono Sur, la presidenta Bachelet vive también una situación delicada. No va a haber impeachment en Chile. Pero déjenme decirles que el nivel de apoyo de la presidenta Bachelet, en torno al 20%, es un tercio, no más, que el nivel de rechazo. O dicho al revés, tiene tres veces más rechazo que apoyo. Luego de haber ganado una elección presidencial en 2013, con el 62% de los votos. Hay, para no ser, para no pintar un cuadro enteramente negro, creo que hay una situación interesante de recomposición de la izquierda verubana, en torno a Verónica Mendoza. Sacó el 20% de los votos en la última elección presidencial, en la segunda bancada parlamentaria del Perú, el Frente Amplio. Y, como yo le digo a los amigos uruguayos, son los uruguayos, son la izquierda que resiste. Y a mucha honra. Y creo que Javier podrá hacer una buena presentación sobre esos temas. Dicho esto, para ir avanzando, creo que hay que interrogarse qué fue lo que nos pasó. En este discurso hay que ser también bien humilde, nadie tiene una respuesta acabada, perfecta, de qué fue lo que ocurrió. Partamos por decir que tuvimos grandes avances. Todos nuestros gobiernos progresistas han sido gobiernos que han hecho un tremendo esfuerzo en materia de inclusión social, en materia de lucha contra la pobreza. Entiendo, son cerca de 40 millones de brasileños que dejaron la pobreza. Deben ser 55, 60 millones de latinoamericanos que dejaron la pobreza. Y eso tuvo mucho que ver con la acción de los gobiernos progresistas. Tuvo que ver con otras cosas también. Pero tuvo que ver también, es parte del activo de los gobiernos progresistas. Y uno podría decir muchas cosas positivas respecto a ese balance. Pero, pero, creo que es importante también identificar las cosas que se hicieron mal. Y hay cosas que se hicieron muy mal. Simplemente las titulares. No tengo tiempo. Yo diría por lo menos cinco cosas. Derrochamos, en buena medida, el boom de las baterías primas. Tuve una cantidad enorme de recursos. Podríamos haber diversificado nuestra estructura productiva. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Hoy día, Brasil es menos industrializado que hace 20 o 30 años atrás. Y eso le pasa prácticamente a todos los países. El ejemplo máximo es Venezuela. Que vive 100% del petróleo. Tuvimos, punto muy importante, un déficit de reformas políticas. Y terminamos, en muchos países, con una dependencia, a mi juicio, malsana, de liderazgos que se transformaron en liderazgos prácticamente insustituibles. O ellos, o el diluvio. En eso, no quiero molestar, quiero simplemente provocar a los amigos brasileños. Yo le escuché a Lula muchas veces decir que el sistema político brasileño es un sistema político indecente. Y así terminó siendo. Y se demostró. La interrogación que surge es, uno, habiendo estado 12 años en el gobierno, ¿cómo pudo mantenerse ese sistema político indecente? ¿Y cómo terminaron con Temer, que era un aliado, haciendo lo que hizo? Uno puede decir, es un traidor. Pero creo que hay que interrogarse por qué uno se aliara con traidores. Segundo tema, entonces. Reformas políticas, dependencia de liderazgos. Creo también que tuvimos con descendencia con formas de clientelismo político, con problemas de financiamiento ilegal que nos han tocado a muchos. Y tuvimos también incluso formas de corrupción. En esto, siendo también bien cuidadosos para no caer en el discurso de la derecha, que está muy estrechamente articulado en torno a una suerte de triángulo. Los fiscales que quieren adquirir en la política un protagonismo que no lo podrían adquirir participando de la actividad política, lo adquieren politizando la justicia. En ese triángulo intervienen los medios, los fiscales en muchos casos interrogan a las personas y inmediatamente lo que hacen filtrarlo a la prensa y tercer vértice del triángulo redes sociales. Una persona que puede ser interrogada simplemente en condición de testigo, pero termina por el simple hecho de haber sido interrogado condenado como culpable por los medios, por las redes sociales. Creo que ahí, y me parece muy interesante lo que ustedes han hecho, este debate sobre politización de la justicia y judicialización de la política y politización de la justicia. Creo que también tenemos, lo dejo simplemente planteado, tenemos un déficit de integración regional. Hoy día necesitaríamos mucho más estar integrados en el mundo y América Latina está en América del Sur. Está menos integrada que hace 15 o 20 años atrás. Los gobiernos progresistas hablaron de integración, pero no hicieron integración. Y, yo diría, último tema, creo que tenemos también una gran ausencia de lo que yo diría los temas del siglo XXI. El tema de la desigualdad, el tema de la pobreza es un tema muy importante, pero es un tema del siglo XIX y del siglo XX. Hay otros temas, qué es lo que no ocurre en condiciones donde la inteligencia artificial hace cosas prodigiosas, qué es lo que ocurre en tiempos de digitalización, en términos de bioética. Hay una cantidad de cosas que creo que no han estado desgraciadamente en la agenda de los gobiernos sobreprogresistas. Creo que esto tiene mucho que ver también con la distancia aunque lo miran los jóvenes. Los jóvenes son parte de ese mundo. Nosotros no. Más allá de que los jóvenes, no sé si hay algunos acá, que son jóvenes dinámicos, tienen también, yo lo veo, por lo menos en Chile, me hubiera gustado mucho que hubiese estado Camila Vallejo acá en esta discusión, porque son jóvenes también que pecan de cierta soberbia. Creen que el mundo comenzó cuando ellos nacieron. En Chile está muy de moda disparar en contra de la transición. Están en su derecho. Pero son jóvenes que no vivieron en dictadura. Son jóvenes que han hecho sus carreras en las luchas, en las guerras, al interior de los ministerios. No han hecho ni luchas, ni guerras, ni han tirado piedras en la calle. Entonces, también ahí hay una discusión donde creo que hay que tener cuidado con simplemente rendirse frente a las nuevas generaciones y no dar la pelea, haciendo ver de que hay jóvenes que son muy viejos y hay viejos que yo creo que todavía son jóvenes de espíritu. Termino esta parte y voy avanzando. No me acuerdo bien si fue Robespier o fue Danton, alguno de ellos. Dijo, los que hacen revoluciones a medias no hacen sino cavar sus propias tumbas. Yo diría en las condiciones de hoy día que los que hacen reformas a medias no hacen sino cavar sus propias tumbas. Yo creo que es algo de eso lo que nos está pasando porque lo que hicimos fueron también reformas importantes pero a medias. Yo quería decir algo tengo menos pero en aras del tiempo lo dejo simplemente planteado creo que nuestras discusiones se van a dar o tienen que darse hoy día en un contexto internacional extremadamente delicado. Una frase simplemente al pasar va a ser un contexto internacional mucho más complejo mucho más incierto mucho más inestable y mucho más convulsionado caracterizado habrá que verlo pero da la sensación por el ejercicio de nuevas formas de hegemonía por parte de Estados Unidos luego de la elección presidencial. aquí van a pasar aquí van a pasar cosas va a haber un énfasis en la defensa un énfasis en la migración que va a cambiar va a cambiar la relación de la potencia hegemónica con América Latina y tenemos que estar muy atentos a eso no tengo tiempo para entrar más en esa discusión quizás después me salto directamente a la situación chilena esas cinco insuficiencias que yo indicaba están también presentes en el caso del Chile a uno le gustaría ser portador de buenas noticias desgraciadamente no están los tiempos para para ser portador de de grandes buenas noticias porque por ejemplo en el caso de Chile tenemos una situación política bastante degradada en Chile ya se ha dicho lo ha dicho el expresidente Lagos y lo decimos muchos estamos viviendo una crisis institucional fuerte el parlamento los partidos políticos tienen un nivel tienen un nivel de aprobación que está por debajo del 10% son instituciones francamente distanciadas completamente de la ciudadanía yo fui 16 años senador y puedo andar por la calle un senador conocido no estoy seguro que pueda andar por la calle no estamos en eso que ocurrió en Argentina de que se vayan todos pero estamos hartos cerca hartos cerca porque ¿qué fue lo que ocurrió? hay un corte total entre la política y la sociedad se hace política para decirlo en una frase se hace política sin sociedad entonces la política es un sistema que opera sobre sí mismo al margen al margen de las condiciones de la sociedad la sociedad lo mira con indiferencia y de repente también con bronca desde ese punto de vista Chile es bastante irreconocible Chile era quizás el país donde el sistema de partidos funcionaba de la mejor manera había una correa los partidos jugaban un rol de correa de transmisión perfecta entre la base y las instituciones el partido comunista representaba una parte de los trabajadores el partido socialista también el partido comunista mantiene mantiene ciertas bases pequeñas el partido socialista está completamente vaciado de contenido social y así ocurre con la mayor parte de los partidos es política sin sociedad no juegan el rol de correa de transmisión son básicamente máquinas electorales y así les va en la convocatoria de este encuentro se dicen muchas cosas ciertas pero hay una que no es cierta se dice las dos coaliciones de izquierda en Chile y en Uruguay la coalición que existió históricamente en Chile la concertación y hoy día la nueva mayoría que es la concertación más el partido comunista que era el gran excluido de la transición no es una coalición de izquierda en los propios términos de la política chilena se dice que es una coalición de centro izquierda un frente de centro izquierda ahora de centro izquierda porque en su origen por lo demás el partido hegemónico no era un partido de izquierda era el partido democrata-guistiano era un partido democrata-guistiano lo digo al pasar que representaba algo así como el 30% de los votos hoy día está por debajo del 15 desde ese punto de vista había un cierto cambio en la relación de fuerza al interior de lo que era la concertación hoy día en una mayoría pero Chile no ha existido nunca en todo este periodo un frente de izquierda es una alianza de centro izquierda que no funciona o funciona muy mal desde ese punto de vista yo creo que la experiencia chilena es una experiencia muy interesante de mirar pero en ningún caso hoy día para copiar para sacar lecciones algunas buenas y otras muy malas cuál es la razón principal de esta afirmación que ese una alianza es un frente es llamadamente heterogéneo que no tiene que tuvo acuerdo muy importante para salir adelante de la transición todos contra Pinochet gran acuerdo pero que hoy día no tiene ese nivel de acuerdo tema importante que se ponga en Chile es un tema en donde la coalición se divide por ejemplo los grandes temas que planteó la presidenta Bachelet reforma tributaria se hizo una reforma tributaria pequeña porque entre otras cosas porque no había acuerdo porque si uno planteara una reforma fiscal de mayor envergadura se encuentra con la constitución la constitución lo prohíbe uno no podría hacer un impuesto al patrimonio por ejemplo la constitución lo prohíbe la presidenta hizo un gran esfuerzo de reforma laboral ¿en qué terminó? en nada ¿por qué? porque la derecha la aprobó lo logró aprobar la nueva mayoría pero la derecha lo llevó al tribunal constitucional y la destruyó hicimos se dijo nueva constitución no hay nueva constitución desapareció en la noche de los tiempos esta idea y hoy día el gran tema el gran tema del país donde la presidenta está jugada a fondo reforma la educación particularmente reforma la educación superior ¿qué es lo que ocurrió? el gobierno hizo un esfuerzo para fortalecer las universidades públicas la derecha fue al tribunal constitucional y el tribunal constitucional dijo que el gobierno no tiene derecho a fortalecer la educación solamente pública tiene que fortalecer la educación de todos los jóvenes incluida las universidades privadas entonces hemos ido chocando con con estas barreras producto fundamentalmente de la falta de acuerdo porque lo lógico en Chile era partir haciendo lo que era partir por lo primero ahí cambió la constitución la constitución chilena alguien me contaba que había estado participando ahí con el presidente de la fundación Jaime Guzmán Jaime Guzmán fue el teórico de la dictadura el teórico de la constitución chilena que dijo inventó una constitución que cumpliera el siguiente propósito si nosotros perdemos las elecciones que nuestros adversarios no puedan hacer algo sustancialmente distinto a lo que haríamos nosotros y eso es lo que pasa no se puede hacer algo sustancialmente distinto mientras no se cambie esa constitución entonces y con esto voy como cerrando yo creo que es muy importante distinguir entre situaciones de excepción y una cierta normalidad en Chile en condiciones de dictadura era evidente que había que crear un frente lo más amplio posible para enfrentar a la dictadura incluso nos aliamos con algunos renegados de la dictadura que estaban dispuestos a participar de esto adentro bien había que ganar así todo hicimos un plebiscito tomen ustedes no se olviden Pinochet en ese plebiscito sacó el 43% de los votos le ganamos con el 57 pero hay que mirar también que lo que era el 47 más el ejército más las fuerzas armadas no derrotadas y más Pinochet ya no de presidente pero comandante jefe del ejército así se hizo la transición esa transición que los jóvenes nuestros todavía no terminan de entender ahora mi punto y este es quizás donde yo quiero centrar la discusión porque el tema planteado aquí es el tema de los frentes política de alianzas yo creo que hay que distinguir muy bien entre dos cosas que aparecen súper como muy parecidas yo creo que hay que distinguir entre lo que uno pudiera llamar un frente de centro izquierdo de una alianza entre el centro y la izquierda son dos cosas distintas nosotros en Chile lo que hemos tenido ha sido más bien un frente de centro izquierdo ¿cuál es el problema de ese frente de centro izquierdo? terminamos todos con nuestras identidades confundidas el centro confundió su identidad y la izquierda también y terminamos en un sistema de vetos cruzados siendo un frente con muy poca capacidad de transformación porque funcionaba con el mínimo mínimo como un denominador dentro de este frente yo no estoy negando la necesidad de alianzas creo que son muy importantes creo que es imposible nosotros lo aprendimos lo aprendimos a sangre y fuego con Allende no se podían hacer esas transformaciones sin contar con la mayoría no teníamos la mayoría y terminamos con 17 años de dictadura se requieren alianzas pero esas alianzas tienen que ser alianzas que sean claras en las formas y en los contenidos en esta confusión que genera esta idea de centro izquierda ¿qué es lo que ocurre? y es lo que pasó en Chile el centro se desangra el centro quiere ser izquierda o trata de ser izquierda y termina desangrándose le echan por la derecha y la izquierda trata también de ser centro y termina desangrándose por izquierda crece la derecha y crece la izquierda fuera de la alianza hoy día no hay un Podemos en Chile pero ojo estamos cerca ya la izquierda no parlamentaria sacó el 15% en la última elección municipal Marco que toca que mi hijo sacó el 20% en la elección presidencial del año 2009 están pasando cosas allí a mí no me gustaría creo que sería una mala salida la salida española es mala finalmente porque es una salida que le permite al Podemos tener 70, 80 parlamentarios pero probablemente el Podemos se pueda demorar todavía 10, 15 o 20 años en llegar al poder por la divergencia que se produjo respecto con el Partido Socialista entonces yo frente a esta situación planteo dos cosas es fundamental construir una fuerza de izquierda con un perfil claro y nítido probablemente no va a ser la fuerza mayoritaria pero va a ser una fuerza muy relevante en Chile podría ser perfectamente un tercio un buen tercio que esté unida en torno a una plataforma de ideas claras y que desde esa izquierda uno establece una alianza con el centro para generar la mayoría necesaria somos latinoamericanos no somos alemanes pero yo no sé si ustedes vieron como se generó la gran coalición entre el CDU de Merkel y el SPD tuvieron un mes de cara al país negociando un acuerdo de gobierno así es el acuerdo punto por punto y eso es lo que se hace en ese acuerdo los contenidos mayores los pone Merkel porque ganó la elección pero el SPD también pone lo suyo hoy día hay salario mínimo en Alemania porque el SPD obligó a salario mínimo pues es la manera de hacer coalición una manera clara transparente donde se sabía lo que pensaba el centro se sabía lo que pensaba el Partido Social Demócrata en el caso nuestro nadie sabe nada la identidad está totalmente confundida y como digo el centro pierde por derecha y la izquierda pierde por izquierda entonces creo que lo básico es partir por lo primero lo primero es la fuerza propia ¿cómo se construye fuerza propia? en torno a una arquitectura por cierto programática titulares evidentes sistemas políticos representativos legítimos transparentes ahí no hay tiempo yo personalmente somos muchos ya los que pensamos que el presidencialismo es exacerbado de un mal sistema que debiéramos ir a formas semi-presidenciales que son más compatibles con el siglo XXI el ultra-presidencialismo finalmente es una mala herencia de los caudillos de la independencia y eso lleva a la dependencia de líderes carismáticos mesiánicos que luego de ellos el diluvio yo creo que debiéramos ir a algo distinto generar estructuras productivas dinámicas más concentradas en valor agregado extensión de la protección social a través de derechos garantizados salir de las políticas de focalización tipo Banco Mundial nuevas libertades matrimonio igualitario aborto integración es una vieja aspiración integración a través de nuevas formas ya no puede ser simplemente la integración de los gobiernos tiene que ser la integración de las universidades la integración de las empresas todos estos son temas conocidos no son nuevos temas pero siguen siendo temas cruciales pero que requieren formas renovadas para ser planteados comunicados de manera distinta presentados de manera distinta en los códigos del siglo XXI no en los códigos del siglo XX en la convocatoria se hablaba también de algo que yo comparto plenamente hay que conversábamos algo también en la mañana con Tarso tenemos que ampliar nuestro arsenal teórico nuestro arsenal teórico nuestro instrumental teórico es demasiado modesto y en algunos casos simplemente no nos sirve pongo ejemplos nos creamos aquellos que tenemos una formación marxista en esta idea que el capitalismo tenía un problema serio que era esto de la caída tendencial de la tasa de ganancia bueno siempre hay una broma respecto de esto cuál es la tendencia de los aviones la tendencia de los aviones a caerse pero hay algo que hace que la mayoría por lo menos no se caiga donde las contratendencias funcionan más y ustedes han visto hay un libro muy de moda estuvo muy de moda hace un par de años atrás el libro de Piketty capital en el siglo XXI que es lo que mostró el capital en el siglo XX que es lo que mostró que el aumento de la rentabilidad del capital es mayor que el aumento del producto y lo que va ocurriendo es más bien el fortalecimiento de la rentabilidad del capital en torno a la concentración el 1% más rico que maneja todo entonces ahí hay algo segunda cosa súper importante súper importante la inmaterialidad de la producción ¿saben ustedes cuáles son las empresas más importantes hoy día en el mundo? son Google lo que llaman gafas Google Amazon Facebook y Apple entonces uno dice a él ¿cómo se nacionaliza Apple? ¿cómo se nacionaliza Facebook? ¿cómo se nacionaliza Google? son otro tipo de empresas me haría gustado estar con alguien de la izquierda ortodoxa que me explique cómo se nacionalizan esas empresas termino diciendo lo siguiente yo creo en una izquierda creo en la generación de una fuerza de izquierda por eso yo de repente hablo de progresismo ahora progresismo también es una mala palabra en Argentina la usan de mala palabra pero creo que hay un problema con la izquierda tradicional porque la izquierda tradicional tiene una relación complicada con la democracia la izquierda tradicional tiene mucho de autoritaria la izquierda tradicional tiene problemas con la apertura hacia el género es una izquierda bastante machista si uno por ejemplo va a los compañeros comunistas a los compañeros socialistas y le plantea lo del machismo igualitario miran con por lo menos en el caso nuestro miran con esta cara rara encuentran que que algo es algo homosexual es algo de maricones no es de militante voy a decirlo con total franqueza si uno plantea los temas de sustentabilidad también la izquierda tiene problemas la izquierda es más productivista que sustentable y la izquierda creo que también tiene problemas con algo que es fundamental en el siglo XXI que es la innovación a la izquierda le gustan más los empleados públicos que los innovadores y ahí también tenemos un problema entonces creo que hay que avanzar hay que recuperar los valores del siglo XX pero hay que abrirse también a los valores del siglo XXI hay que pensar en formas de organización política distintas dos cosas y con esto sin termino militancia la militancia no puede ser simplemente territorial quizás para los jóvenes mucho más atractiva una militancia temática militar en los derechos humanos militar en el medio ambiente y también una militancia digital que permite democratización permite consultas en tiempo real hay otras formas que tenemos que adoptar porque si no vamos a terminar siendo más bien una izquierda de museos que una izquierda que pueda jugar un rol relevante en los desafíos del siglo XXI disculpen por el tiempo aplausos aplausos aplausos